Bueno chicos, buenos días. Ustedes saben que siempre, todos los miércoles y jueves, antes de empezar el en vivo a las 2 de la tarde, para que ustedes vean que sí es cierto que tenemos modelo en vivo, tengo lo que les había prometido. Ya que a ustedes les gustó el trabajo que realizamos la semana pasada de canas y cabello natural, que es lo que se está utilizando, conseguimos otra modelo perfecta. Quiero mostrar lo que Olguita trae y ustedes van a poder ver que ella trae mucha cana, ¿ok? Miren todo esto, trae mucha cana, pero entonces obviamente vamos a tener que hacer el famoso blender, que es como emparejar las zonas que más canas tienen y colocarle también el color natural de Olga, que el color natural de Olga viene siendo un 3.00 y es un color cenizo, el color natural de Olga también, que por eso es que con el reflejo del color natural con la cana, la cana no se ve completamente, esa cana completamente amarillosa que muchas clientas tienen, sino que se ve una cana completamente platinada. Entonces, te voy a estar mostrando, por ejemplo, y en esta zona, Olga tiene el cabello parejo, es decir, tiene el porcentaje perfecto entre cana y cabello natural, lo contrario a esta zona. Yo siempre a Olga le tomo del pelo y yo digo que ella piensa más por este lado o le sacan más la piedra por este lado. También tiene con el cabello completamente largo, sin forma, entonces vamos a cortar por unos 10 centímetros, más o menos esto, ¿ok? Y vamos a crear muchas capas en la parte de delante, largas, porque a ella le fascina caminar, hace mucho lo que es la jardinería, entonces tiene que tener el cabello siempre recogido. Entonces, vamos a mostrar también cómo podemos hacer capas, layers, pero que también la clienta en su casa, o cuando salga a hacer deporte o en su casa, ya pueda sostenerse el cabello y verse con una coleta, pero una coleta elegante, bonita, con movimiento. Entonces, si ustedes logran ver, vamos a ver que Olga tiene de aquí para acá un tono, de aquí para acá tiene otro tono y obviamente tiene el crecimiento. ¿Qué vamos a hacer con Olga, Carolina y yo el día de hoy? Vamos a empapelar toda la cabeza, toda la cabeza de Olga va a estar empapelada. Vamos a empapelar la cabeza de Olga dos de decoloración, una de color natural. ¿Para qué? Para crear ese nivel de sal y pimienta o salt and pepper, como se llama, entre cara y color natural y que se vea completamente parejo de raíz a punta. Entonces, ese es el trabajo que vamos a realizar el día de hoy en ella. ¿Qué color vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Qué matizante voy a utilizar al final? ¿Con qué peróxido lo voy a colocar? ¿Cuál va a ser la diagramación? ¿Cómo va a ser la combinación del bleach más el peróxido? ¿Qué tipo de peróxido voy a utilizar? Todo eso te lo voy a dejar saber en los videos que vamos a estar grabando en detrás de cámara, que te lo voy a explicar a las 2 de la tarde por acá, por mi canal de Facebook, cómo utilicé todos los productos de Salon y cómo utilicé todos los productos para poder llegar a ese resultado final, que esperemos que nos quede perfecto, como el de la semana pasada, para que todos sigamos creciendo y llegando al siguiente nivel de la mano de Salon Profesional Tercamiel. Así que vuelve este video viral y te espero ahorita cuando empiece a hacer la diagramación. Te voy a mostrar otro video en vivo para que vayas viendo cómo va siendo el proceso de Olga hasta el resultado final, que lo vas a ver hoy a las 2 de la tarde. Por ahora te vas a ir a trabajar al igual que yo, porque tenemos que producir, ¿verdad que sí? Así que, chao, chao. Chicos, mira, aquí ya le acabo de realizar la diagramación a Olga. Ustedes pueden ver aquí ya todas las canas destapadas, cómo vamos a trabajar la diagramación. Lo que le voy a realizar a ella es que todos los dos laterales los voy a trabajar de frente hacia el rostro. Los laterales de atrás los voy a trabajar hacia detrás de los hombros. Los dos en el diamante óvalos de aquí de arriba los voy a trabajar todo hacia abajo. Lo mismo, el lateral de acá obviamente lo voy a trabajar hacia el rostro. Y el triángulo de enfrente lo voy a trabajar de frente a coronilla. Y aquí ya tengo mezclado. Aquí mezclé nuestro peróxido de 30 volúmenes con nuestro blitz azul. Y aquí mezclé el 4.00 con el matizante gráfico. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? Por acá nos estamos riendo como siempre y pasándola supremamente delicioso. Te voy a mostrar las dos. Segunda modelo, antes de empezar, ya Carolina le está haciendo la diagramación. Y ella es una modelo que ya había estado aquí. Ella venía con un cabello completamente negro de muchos años, de mucho tiempo de colocarse negro y negro. Si ustedes se acuerdan, nosotros le realizamos ahí un trabajo de diagramación en gorro. Lo trabajamos con aguja y con gorro. Y obviamente ella se mantuvo la raíz durante un tiempo en su casa, colocándose el color marrón. Si ustedes pueden ver aquí ya es un marrón oscuro, un chocolate oscuro, pero la idea es que vaya subiendo un poco más. Siempre cuando nos llegan este tipo de casos, que nos llegan con un baliage, ya sea en gorro o baliage a mano alzada en papel, nos complicamos porque decimos, ¿ahora cómo hago para tejer lo que ya está decolorado y no decolorar lo que no está decolorado y que no me quede manchado? Porque muchas veces no sabemos tejer, terminamos agarrando cabello que todavía no está decolorado y obviamente la decoloración no nos sube al mismo nivel que nos subió la anterior vez. Entonces, cuando vamos a destapar la decoloración, está amarilla, naranja, naranja amarilla. Está una gama de colores que ojalá fueran entre los rubios, pero no es entre los rubios, es entre los cobrizos, marrones, rojizos. Y queremos nosotros... Entonces, ¿qué le vamos a mostrar el día de hoy con la diagramación? Vamos a hacer una diagramación que es para retoque de baliage o retoque de baby highlights o retoque de cualquier tipo de decoloración que tú hayas realizado, ¿ok? Entonces, vamos a estar grabando el detrás de cámara, pero quiero que ustedes vean. Por ejemplo, miren, la decoloración todavía del baliage que le hicimos en gorro está perfecta. Miren la difuminación tan perfecta. No hay ningún centro de enfoque de colores, digamos, que forme como esa línea de marcación, sino que está completamente difuminado. Carolina lo que va a hacer el día de hoy es tejer absolutamente todo este cabellito, porque recuerda que hoy tenemos dos modelos. Entonces, yo estoy trabajando con Olguita y Carolina va a trabajar con nuestra otra modelo y ella va a decolorar absolutamente todo este cabello. Obviamente, de aquí, de medios altos a puntas, va a ser la aplicación de bleach parejo y constante. De aquí a la frontera de donde tiene que aplicar el nuevo falso crecimiento, Carolina va a tomar la decisión si hace cardado, si hace cardado con brocha o si simplemente aplica el bleach y luego con la peineta barra el bleach. O sea que va a tener tres opciones diferentes para difuminar. De esta manera es que se hace retoque de baliage o retoque de highlights, ¿ok? Entonces, Carolina, explícanos qué dramación vas a hacer, cómo la vas a realizar. Ok. O sea, básicamente lo que voy a hacer primero es hacer el triángulo frontal, porque lo que queremos es iluminar un poco más el rostro. Ok. Esa es la idea. Si ella tiene una base más oscura. Pero fíjate, Carolina, lo que vas a hacer aquí, por la falta de cabello que ella tira aquí, mire que aquí sale completamente un diamante. Ajá. Por eso siempre se dice, cuando estemos haciendo la figura geométrica, aprendémonos, con una que aprendamos a hacer, más que suficiente. Ajá. Porque dependiendo el cráneo y la forma de crecimiento del cabello de la cleta, te van a seguir diferentes figuras geométricas. Aquí a ella, por más de que Carolina hizo un triángulo, le salió un diamante. ¿Sí se dan cuenta? Ok. ¿En los laterales qué vas a hacer, Carolina? Ok. En los laterales pienso hacer una división detrás de la oreja que va a crear otro triángulo. Perfecto. Y voy a hacer el baleage simple. Ok. Tratando de siempre coger lo que ya previamente decoloramos. Perfecto. ¿Y en la parte de atrás? Y en la parte de atrás quiero hacer un diamante que llegue hasta el occipital, hasta el hueso más alto de la cabeza. Y me van a quedar dos triángulos en los lados que me van a ayudar a que cuando haga el baleage, ella se peina hacia el frente, esa iluminación queda muy bien. ¿Cuál va a ser el objetivo tuyo, Carolina? ¿Que la decoloración que ya tiene ella sobre un dorado te suba más o menos a qué nivel? Yo diría que a un 8. ¿A un 8? A un 8. Porque ella es una mujer trigueña, Carolina. Exacto. No queremos tampoco ponerla rubia, pero queremos dejarla sobre los mieles un poco más claros. Ok. Sobre los mieles irisados. Y tratar de emparejar porque ella todavía tiene partes más oscuras. Completamente. Es un proceso. Pero hoy va a quedar el trabajo muchísimo mejor de lo que quedó la semana pasada. Hace un mes y medio, dos meses. Así que miren, hoy vamos a tener dos modelos. Por allá está Olga. Miren, la voy a mostrar. Ya empezamos a empapelar a Olga. Allá ya la tenemos empapelada. Estamos montando dos de decoloración. Una de color natural. Que Olga es nuestra modelo del día de hoy para realizar ese efecto canas que tanto se está utilizando. Por ahora sí, miren, apenas aquí van a ser las 10 de la mañana. Allá en Colombia, Perú y Ecuador son las 9. Así que es tiempo de producir dinero, vender, hacerle aseo a la peluquería. Así que nos vemos a las 2 de la tarde para continuar en esta clase. Chao, chao. Miren, el montaje de la cabeza completamente en abanico abierto. Toda la cabeza va completamente empapelada. Dos de decolorante, una de color natural. Para que lo tengan en cuenta. La decoloración tiene que subir como mínimo a un 10 amarillo claro para que entre el platinado. Que se vea natural. Quiero quitarme ese cabello tinturado de medios a puntas. Pero quiero emparejar el resto de la cabeza. Que no se vea muy blanco en una zona. Menos blanco en la otra zona. Más oscuro aquí. Porque desafortunadamente la madre naturaleza no respeta. Y de esa manera es que salen canas. Por allá a los 90 es que ya se ve la cabecita completamente pareja blanca. Pero mientras tanto es más negro aquí, menos negro allá. Más blanco aquí, menos blanco allá. Entonces, miren, se lo estoy viendo desde acá y se le ve una berraquera. O sea, se le dice entonces el trabajo de Microfabria y Baleares. O sea, lo hice yo. O sea, Carolina no ayuda en nada. No, sí, de verdad que sí. No, mentiras, Carolina. Carolina hizo todo el resto del trabajo sucio. Ya colaboró, pero al 100. O sea, yo hice el trabajo de montaje. Pero Carolina hizo el trabajo de la aplicación del tóner que fue espectacular. Porque definitivamente, experta para neutralizar. Todo en la vida es un secreto. Y definitivamente todos tenemos talentos. Como yo les digo a ustedes. No porque te salga un trabajo, no es porque no tengas el talento. Simplemente debes aprenderlo. Y si no lo aprendes 100%, siempre trabajamos en una peluquería, tres, cuatro peluqueros. Y nunca debemos de trabajar egoístas. Siempre debemos de trabajar como Team World. Entonces, yo sé hacer una cosa, tú sabes hacer otra. Y todos crecemos, Carolina. Todos crecemos de la misma manera. Y se gana mucho más dinero de esa manera. Y se valoriza la peluquería mucho más. Aquí tenemos la otra clienta, la otra modelo, la otra víctima. Esta víctima, como usted la ve, ella fue modelo de nosotros hace como unas dos meses. Más o menos. Y venía completamente tinturada de negro. Pero de negro de raíz a punta. Porque ella le fascinaba pintarse tinta de negro en la casa. Pero ella no era inteligente. Ella se lo colocaba en la raíz. Y más encima se lo bajaba a puntas. Cuando yo la veo venir el primer día casi me da un infarto. Pero bueno, gracias a Dios. Me escuchó. Le pusimos, le hicimos el champú de capaz como les he enseñado. Repitamos cosas del champú de capaz, ¿verdad que sí? Claro. Con el champú clarificante, pase número uno del Brasilis. Con el bleach blanco o azul dependiendo el grosor. Y como esté de salud del cabello. Con peroxido de 10, de 20 o de 30 también dependiendo la salud del cabello. Se humedece y se hace como aplica Carolina. De puntas hacia donde se encuentra el color del tinte. No se aplica en raíz. Y se va masajeando sección por sección. Luego, ¿qué hicimos hace dos meses? Lavamos, secamos, colocamos el gorro. E hicimos la diagramación en valía simple, en gorro. Sacamos. A ella no le gustó muchísimo. Ella le gustó. A ella le ponía unas caras. Pero como peluquero le colocamos el tate quieto. Le dijimos, bueno, ¿se va a dejar o no le hago trabajo? Y como típica mujer, entonces. Para ser bella y ver estrellas. Ella tomó respiración. Se recordó que era completamente gratis. Que estaba en las manos de Carolina y Javier. Y que tenía que aguantarse. Entonces se aguantó. Y por eso se ve tan hermosa. Y volvió otra vez. Y volvió, que es lo peor. Pero, o sea, las mujeres, como son todas las mujeres, les fascina que las traten mal los hombres. Bueno, los hombres. Anyway. Entonces, miren. Si ustedes pueden ver aquí este trabajo. Ella ya viene con la raíz. Además de eso, también tiene un porcentaje de canas bastante grande. Sí, tiene una cana bien reciente. Y la cana de ella es rebelde al 100%. Entonces Carolina realizó la diagramación. Que todo está grabado. Y se lo vamos a colocar en redes sociales más adelante. Luego lo que realizamos también fue. Carolina tejió dentro del tejido de gorro. Es un trabajo de bastante paciencia. Porque ella no se hizo el primer trabajo con papel. El primer trabajo fue con gorro. Entonces Carolina entró en diagonales horizontales. Diagonales dirigidas hacia la coronilla. Y lo que hizo fue tejer dentro del tejido de gorro. Y sobre eso decoloró. Ella decoloró en forma de baliás simple. Para que se le vea contraste entre mecha oscura y mecha clara. Ojo. Hay tres tipos de tizado. Tizado para baliás simple. Tizado para baliás con mecha de contraste. Y tizado para microfabric baby baliás. Entonces, no siento más. Y viendo ustedes que sí fue real. Les voy a mostrar la primera modelo. Que va a ser la modelo que le voy a realizar un corte. Y mientras tanto Carolina va a ir escribiendo la fórmula de ella. Les presento a Olga, la primera modelo. Y mire el cabello como le quedó de espectacular. Voy a guardar los mensajes para que ustedes puedan ver en la pantalla. Miren como parece 100% cana natural. O sea, no parece cabello tinturado. ¿Ok? Miren como le quedó este color de espectacular. De raíz a punta. Si ustedes pueden ver, Olga pareciera que... Sí, que este es el cabello de ella. Y este es el cabello de ella en varias zonas. Pero si ustedes se acuerdan, en esta zona ella tiene lunar de Santa Madre Preciosa. Y mira, aquí le sacamos baby low lights en el color natural de la base de Olga. Y por eso ahora se le ve, no es lunar, sino que se ve mechitas claras y mechitas oscuras. De cabello natural canoso y de color natural en una altura 4.00. Entonces, base de los baby low lights le colocamos 4.00 con matizante grafito con peróxido de 10 volúmenes. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Esa fue la base. Esos fueron los low lights que se los trabajamos. Ahora, la decoloración se la realizamos en Microfabry Baby Balayage. ¿Ok? Y se la realizamos con peróxido de 30 y de 20. Primero apliqué peróxido de 30 en todo lo que fue el frente. Y luego apliqué peróxido de, no, perdón, 20 en todo el frente. Y luego de 30 de nuca a coronilla. ¿Para qué? Para que los dos peróxidos trabajaran al mismo tiempo. Y se pudiera emparejar la decoloración perfecta. La altura de coloración, muchachos, no me lo van a creer. No quedó completamente blanca. Porque Olga es una mujer latina, colombiana, de Santander. Entonces, obviamente, allí tenemos un pigmento bastante fuerte. Pero de una altura, un amarillo. Un amarillo claro. ¿Ok? ¿Qué fue lo primero, lo más importante? Y quiero que ustedes, voy a voltear la cámara, muchachos. Para que ustedes puedan tomarle foto a lo que Carolina está escribiendo. ¿Ok? Entonces, lo primero que se le trabajó a Olga. O sea, fue que se le lavó con el champú platinio. ¿Ok? Entonces, colocar aquí, primero, lavar con el champú platinio. ¿Qué logramos cuando lavamos con el champú platinio y no lavamos con un champú regular? Que inmediatamente yo empiezo a neutralizar en algunas zonas que de pronto no me haya subido la decoloración perfecta. Porque pueda que nos pase, muchachos. Recuerden que desafortunadamente somos humanos y tenemos errores manuales que de pronto aplicamos en un lado menos, en otro lado más. Y donde aplicamos menos no sube la decoloración perfecta. Pero este lavado con el champú platinio me va a ayudar a neutralizar esas zonas no perfectas antes de aplicar el tóner. ¿Ok? El tóner, ¿qué pasó? Para que diera este blanco que ustedes ven aquí, este blanco cana platinado. No solamente se aplicó el matizante cenizo como todo el mundo cree. Ah, ah, se aplicó 10.11 más el 12.112, que es el que a mí le da el brillo, más apliqué 9.2. Del 10.11 apliqué más cantidad y de estos dos fueron partes iguales. ¿Ok? Ahora, más centímetros lineales con la tabla del 11. ¿Ok? Centímetros lineales con la tabla del 11 de matizante grafito. Ahora, Carolina aplicó inmediatamente de puntas a raíz completamente. Y luego, mientras tanto que el cabello estaba humedecido, colocamos en toda la raíz, en toda la raíz. Porque yo le voy a ser muy sincero, ustedes saben que yo no he hecho mentiras. Por más precaución que montemos, porque en la cabeza le quedó pesada de tanto papel de aluminio, hubieron algunas zonas que se filtraron. ¿Ok? Me tocó sacarla para afuera, para que le diera más calor. Obviamente, cuando sale el sol, entonces, obviamente, el bleach se vuelve un poquito más líquido. En algunas zonas se neutralizó, se traspasó el bleach. Entonces, en algunas zonas quedaron más claras. Entonces, como a mí y a Carolina nos gustan trabajos perfectos, ¿qué fue lo que realizamos? Porque yo sé que eso nos va a pasar. Pero cuando eso pasa, descubrimos hoy con Carolina que el trabajo queda mucho más perfecto. Porque encima del neutralizante, del tonalizante este, usted en la raíz, en el mismo tiempo colocas 3.00 más 7.11 con 5 volúmenes. Sobre toda la raíz, y dejas procesar y luego lavas, es lo que te da este efecto que me acaba de dar a mí. Un melting. Y desafortunadamente, un melting hair color. Exactamente, Carolina. Y desafortunadamente, muchachos, todos aprendemos de prueba, error y descarte. Y es por eso que estamos aquí. Porque de lo que me pasó hoy a mí, aprendimos una nueva técnica y hoy te la estoy compartiendo. O sea que, esto es lo que nos va a dar un resultado perfecto, como el que estás viendo hoy en el cabello de Olga. Con este trabajo que se le realizó a ella, que pareciera que fuera completamente natural. ¿Ok? Vamos a ver si tienen alguna pregunta, Carolina. Te voy a dejar acá, para que las vayas leyendo. Y yo, mientras tanto, voy a mostrar un corte de cabello que me fascina mostrar muchísimo. Y, para que todos lo vean, y usted, mientras tanto, va leyéndome las preguntas, y yo las voy a ir contestando. Hagan sus preguntas, muchachos. Aprovechen. Ay, sí, como diría el comercial colombiano. Aprovechen que estoy botado. Aprovechen a la mano. Vamos a ver, yo tengo fuerza, así que vamos a correr ahorita. No, pero te pesa. Olga pesa muchísimo, muchachos. Entonces, miren, muchachos, divido la cabeza por la mitad. Olga es una mujer que hace mucho ejercicio. Además de eso, le fascina las plantas, le fascina la jardinería. Entonces, obviamente, ella quiere un cambio, también en el corte, pero que al mismo tiempo le dé ella la ventaja de poderse hacer sus trenzas, porque le fascina hacerse sus trenzas. Entonces, obviamente, para hacer sus trenzas, no le voy a cortar más largo, más corto, perdón, la zona de adelante que la clavícula del hueso del cuello de hoy. O sea, aquí va a ser la más corta, con eso ya tiene la ventaja de hacerse la trenza hacia atrás o recogerse el cabello. Entonces, vamos a cortar, pero el corte, a mí siempre me gusta hacerlo de forma diagonal, ¿ok? ¿Para qué? Para que no me quede parejo y no se vea eso aburrido como corte antiguo. Entonces, lo hago siempre en diagonal y luego pivoteo toda la punta. Y luego de pivotear la punta, tomo los últimos como 4 pulgadas y lo voy texturizando de 4 pulgadas a punta sin cortar más el largo. Inmediatamente me queda, mire, si digamos que no quiero hacer nada más, mire como inmediatamente le da la vuelta y se ve completamente ya diferente el cabello de Olga, ¿sí? Ya se ve con estilo. Pero obviamente le vamos a dar todo el estilo en esta zona a Olga. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a levantar completamente a 120 en diagonal y cuando veo la línea de guía, sobre eso voy cortando y mire, cuando lo dejo caer, mire cómo se ve bacán, ¿ok? Entonces, hago exactamente lo mismo con la otra mecha. Lo dirijo diagonal, busco la mecha guía y sobre la mecha guía corto. Ojo, chicos, lo que yo siempre digo, no corramos, como Carolina decía, así como hay trabajos de color que son 100% de precisión y de tranquilidad y hacer las cosas muy, muy relajados, hay cortes también porque si sacamos las mechas muy gruesas y no localizamos esas mechas guías, después lo que vamos a crear, como decimos en Sudamérica, no va a ser un súper corte, sino un súper trasquilón. Pregunta, ¿hay una persona que no le queda claro el color de la raíz? Ok, ¿qué no le queda claro del color de la raíz? ¿Cómo se aplica? Lo vas a aplicar sobre el cabello húmedo, ese color lo vas a aplicar ya cuando se enjuague la decoloración, cuando ya vamos a matizar, ahí es donde vas a aplicar la raíz, es como para hacer un... Un meld, un derretido, un color derretido como se diría en español. Un falso crecimiento, lo que decimos falso crecimiento. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Cuando se monta toda la cabeza en papeles y cuando se tienen que montar en mechones muy, muy delgados, por más de que montemos el trabajo perfectamente, van a haber algunas zonas que se van a filtrar. Y si no se filtran, hoy aprendí que de hoy en adelante lo voy a hacer de la misma manera. Ahora, ¿qué hacemos? Después de lavar la decoloración y quitar la humedad con toalla, yo voy a empezar a aplicar el tóner que es el 10-11 más 10-12 más 9-2 más centímetros lineales de grafito, según la tabla del 11, lo voy a aplicar de raíz a B de puntas a raíz, con fricción de dedo, con lleva de dedo subiendo para estar neutralizando. Luego que ya apliqué el tóner en toda la decoloración y en todo el cabello, ¿qué voy a hacer? Voy a preparar el 3.00 con 7.11 con 5 volúmenes y lo voy a aplicar en todo en la raíz, solo en raíz. Lo voy separando y lo voy aplicando. Y lo dejo procesar al mismo tiempo que se procesa el tóner de la decoloración que ustedes saben que puede durar entre unos 5 a 15 minutos. O sea que ese va a ser el tiempo que le voy a dejar también al cabello. Ahora Carolina, van a ver algunos clientes o algunos peluqueros que van a decidir dejar la raíz un poco más deeper, que también se ve espectacular, que parecería entonces un baliage en canas con falso crecimiento gris más oscuro que queda hermosísimo. O sea que ya es decisión tuya como estilista, como profesional de la belleza, ¿cómo vas a querer jugar con esa raíz? Si la quieres dejar más deeper, si la quieres dejar menos deeper o si simplemente la quieres dejar difuminada como la dejamos nosotros. Porque mire Carolina, cuando yo bajo la modelo, mire cómo se ve completamente difuminada. Eso fue lo que hicimos nosotros en Olga el día de hoy. ¿Ok? Ahora, el mismo efecto que logré hacer aquí subiendo a 120, ustedes lo van a poder hacer de la misma manera, pero ya no a 120 grados, ya cortando de esta manera. Estoy mostrando dos formas diferentes de realizar estas capas en layers que Olga nos pidió el día de hoy. Pero Olga no quiere tampoco capas en la parte de atrás. Olga quiere el cabello en la parte de atrás completamente parejo. Porque obviamente, ¿a qué mujer que le dedica tiempo a la jardinería y le dedica tiempo a correr y a trotar o a hacer ejercicio le gustan las capas en la parte de atrás? A ninguna. A ninguna. Pregunta. Patty Rodríguez dice, ella regresa a los dos meses pidiendo un retoque. ¿Cómo se le aplica? ¿Cómo se realizaría ese retoque? El retoque solamente se realiza en raíz. Se realiza raíz de decoloración y raíz de color natural. El resto del cabello ya está decolorado. O sea que yo no voy a decolorar más. Simplemente, en un mes, cuando ella regrese, yo le hago el retoque de raíz y aplico el mismo tóner de puntas. ¿A dónde? A raíz. Y aplico nuevamente el falso crecimiento de la misma manera. Pero ojo, muchachos. Ustedes ya me conocen. Olga no va a regresar en un mes y medio, dos meses. Olga va a regresar como siempre lo hace. Ay, ay, ay. Como siempre lo hace, cada 15 días a que yo le realice un tóner para que se le vea el color siempre ideal. O sea que la estilista que me acaba de hacer la pregunta, que cómo hago yo en un mes, te voy a responder inmediatamente. No lo estás haciendo bien porque tienes que educar a tu cliente que te tiene que venir cada 15 días a realizarse un gloss. De esta manera, tu cliente siempre va a mantener el cabello perfecto en el color y tu economía se va a ver también recompensada. O sea, como por qué vas a perder un cliente durante 4 o 5 semanas. O sea, hello. Si te has visto las clases que estamos dictando en YouTube de rentabilidad de peluquería, te invito a que te las veas, que hay más de 15 clases donde explico cómo obtener ganancias en la peluquería y cómo realizar ese tipo de trabajos dentro de una peluquería, muchachos. Por favor, no podemos dejar ir a la clientela. O sea, Carolina, tú por cada cuánto te invitas a la peluquería a tu cliente. Si son rubias, en caso de clientas como Olga, cada 15 días para hacer el tono. Eso garantiza que el color se va a mantener. Pero Carolina, venga, por ejemplo, yo que visité tu peluquería mínimo una vez por semana, yo veo que tú tienes clientela latina y clientela americana. La clientela americana, por ende, siempre te lo pide directamente a ti. A la latina hay que educarlas. Pero cómo educas tú, Carolina, a una clienta latina. Quiero escucharlo de ti, no de mí. Quiero que tú se lo compartas hoy a los Rainpools. Cómo educas tú, Carolina, a una clienta latina que te acabaron de invitar, que viene, digamos, de Colombia o de Perú y está recién trasladada a Estados Unidos y te dice que está pagando abogado, que no tiene trabajo, pero tiene plata para hacerse el pelo, como todas las latinas. Pero entonces, cómo la educas tú, porque ellas son las que más pelean. Luego te llega la peluquería y dice, mire cómo tengo el cabello de amarillo, mire cómo tengo el cabello de hostilado. Sí, es donde aprovecho. Pero es que, o sea, has dejado de venir durante dos meses. O sea, ¿qué pretendes? Que el trabajo que te hice el día de hoy te dure durante dos meses es casi imposible. Ya cuando tú estás haciendo el análisis que la tienes sentada en tu silla, es el momento antes de explicarles cuáles son las garantías que tú tienes, que tu clienta tienes que escuchar para que el trabajo se mantenga. Ok. Más que todo para las clientas que quieren rubio, quieren platinado, quieren colores cenizos, que tienden a caerse muy rápido. Y más que todo nosotros viviendo aquí en la Florida, el agua es muy clorídica y se va muy rápido, muy rápido el color. Entonces yo les explico, tú quieres ser rubia, pero tienes que casarte cada dos semanas, venir a hacerte un enjuague, un tóner, un tratamiento para que se te mantenga. Y tú explicándoles los pros y los contras, ellos entienden y a la final tú eres el que manda. Ellos tienen que aceptarlo. O si ellas no están de acuerdo, yo no garantizo mi trabajo. Porque muchas veces se van espectaculares, pero vuelven a los dos meses con el cabello vuelto a nada. Y esa es tu tarjeta de presentación. Yo siempre lo he dicho, mis clientas son mi tarjeta de presentación y tienen que estar bien. Porque esa clienta es la que te va a traer una u otra full clienta o esa misma clienta es la que te va a traer muchos puntos negativos con otras personas que posiblemente pueden ser clientes. Algo que me preguntaba hoy Carolina, Holguita me decía, Javier, ¿cómo hago yo para mantenerme este color en mi casa? Ese también es trabajo nuestro. Y obviamente ese trabajo de nosotros los estilistas, no es trabajo de nuestro cliente. El cliente no sabe. Si yo dejo ir a mi clienta hoy con este color, de esta manera, a que ella se, por obra y gracia del Espíritu Santo, se lo acomode en su casa, obviamente Holga me va a venir con el cabello completamente vuelto. Nada. Voy a aplicar estas gotas de silicona que me encantan porque tienen más dimiticonas que silicona y no me deja el cabello graso. Mira, un saludito para nuestra técnica de Orlando, Ludi, claro. Un besito. Hola, Ludi, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho, mi vida? Te espero pronto por acá. Que me encanta tener ese pelo de modelo. Ah, viste, ya confirmada. Ya confirmada. ¿Qué cantidades del 300 y del 711 se aplicaron? Mi vida hermosa, esa pregunta, yo creo que no quiero sonar antipático. Pero si me estás haciendo esa pregunta es porque no tienen mucha experiencia en el campo de la belleza. Recordemos algo. Que la cantidad va a depender de la cantidad y del tamaño de la cabeza de nuestro cliente. Obviamente, Holga, y obviamente no es para cubrir raíz ni cubrir canas, porque si lo comenten, lo que yo quiero es crear un falso crecimiento. Holga, obviamente, tiene mucho cabello, pero lo tiene delgado. Y allí apliqué en Holga medio tubo y medio tubo. Recordemos. Ojo, chico, voy a explicar algo. Las mezclas, yo las doy. 1011, 12112, 912. Pero, ¿qué pasa? Si mi decoloración, si la decoloración de una cliente diferente, que no es Holga, no me dio en altura amarilla pálida, sino que me dio en altura amarilla naranja, yo a este 1011 voy a tenerle que aumentar más cantidad. ¿Sí me hago entender? Y aumentarle menos cantidad del 12112 y colocarle más de 912, porque todavía hay mucho más amarillo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta fórmula funciona, pero el que decide qué cantidad de más y qué cantidad de menos le vas a colocar, eres tú como profesional en el momento en que ya ves la decoloración final. Por ejemplo, el 300 y el 7.11 lo vas a decidir también tú, que mayor cantidad. Porque, por ejemplo, pueda que la raíz se te haya oxidado en mucho más naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a colocar menos del natural y más del cenizo. O sea, que a la final, el que juega con la fórmula para que le dé el resultado final perfecto, eres tú como profesional. Aquí, Gonzalo, el profesional de Recabier solamente te damos las herramientas y te enseñamos a pescar, pero definitivamente el que decide cómo se come ese pescado, si frito, si asado, si sudado, o si en guisado, vas a ser tú, no voy a ser yo, porque eres tú que vas a tener ese cliente al final y vas a decir, ah, pero esta decoloración me quedó más naranja. O sea, que en vez de colocarle partes iguales de 12.102 y 9.2, voy a colocar más de 10.11 y más de 9.2. Pero también recuerdes algo, entre más alto sea el color, menos matiza. Si la decoloración te dio imperfecta. O sea, sé que allí vas a tener que cambiar este 10.11 por 9.11 o por 7.11. Yo aplico 10.11 si la decoloración está perfecta de amarillo pálido hacia arriba, pero si la decoloración me quedó de amarillo naranja hacia abajo, este 10.11 lo cambio por 9.11 o por 7.11. ¿Se me va a entender? Y ese es el error de muchos de nosotros los estilistas. Amamos el 10.11 y amamos el 9.21 y amamos el 10.12, pero esos colores quedan perfectos cuando la decoloración queda perfecta. Cuando la decoloración no queda perfecta, yo tengo que irme por un violeta, por un cenizo, pero una altura menos alta de la mezcla que me ha dado el técnico, que en este caso sería 10.11, pero si no, escoge el 9.11 y si no, me quedo con el 7.11. ¿Y sabe cuál es el resultado final? Igual de lo que usted ve aquí, igualito. Simplemente tienes que saber escoger la altura del color por la altura de decoloración que te ha dado el resultado final. Y por eso no te puedes perder las clases de colorimetría universal desde cero, que estamos enseñando eso todos los jueves con Carolina en nuestro canal de Instagram. Por ahora vamos a decirle a Olguita que quedaste muy bonita, muy mamacita. Gracias. Quedaste espectacular como siempre. Gracias. Te espero en 15 días para el enjuague. Y vamos a llamar a nuestra segunda modelo para presentarla. Quedó agendada para 15 días. Vamos a mostrar a la segunda modelo para que ustedes vean a la segunda modelo cómo venía y cómo se va a ir nuestra segunda modelo. Créame muchachos que este retoque de baliage fue tan preciso igual que el trabajo que realicé yo hoy de canas. Porque quiero contarles una historia. Yo estaba tejiendo el cabello de Olga y estaba viendo parir orugos, como decimos en Colombia, a Carolina. Porque Carolina tenía que irse sección por sección, localizar la mecha de colorada en diagramación de gorro, que es completamente diferente a hacer una diagramación en papel. Entonces la pobre Carolina yo creo que terminó cansada de los ojos porque eso era tejiendo no sobre líneas perpendiculares y diagonales como lo hacemos cuando trabajamos con papel, sino tejiendo sobre lo que sacamos con aguja de gorro que es completamente diferente. Por eso es un trabajo de paciencia. Y la paciencia genera un éxito en el trabajo que es esto lo que ustedes ven. Un cabello completamente difuminado. ¿Y qué fue lo que hizo Carolina? Carolina, en todo esto trabajó Balias Simple, pero aquí adelante trabajó Micro Fabric Baby Balias para que se iluminara más y saliera de raíz. O sea que nuestra modelo, mire, se va a poder peinar en el centro y si se quiere sacar su cerquillo, se le va a ver toda esta zona iluminada y obviamente se va a seguir viendo el efecto de Balias en el resto de la cabeza. Ahora, si nuestra modelo un día de estos quiere decidir cambiar un poco la línea de marcación porque ella se peina hacia este lado, pero si ella quisiera peinarse para acá, le va a iluminar igual manera el rostro porque tiene Micro Fabric Baby Balias en esta zona y va a seguir viendo Balias en el resto de la cabeza. Es por eso que no se puede perder el video que vamos a montar de hoy a mañana completo con el detrás de cámara para saber cuál fue la diagramación que Carolina utilizó, cuál fue la forma de tejido que Carolina utilizó y aparte de eso, vamos a escribir ahora Carolina en el tablero la formulación que tú colocaste. Le quedó espectacular. Lo que yo hice con ella, el detrás de cámara, fue simplemente limpiar puntas porque ha sido una modelo que se ha venido cuidando su cabello desde hace dos meses que le trabajamos hasta el día de hoy y es por eso que se ve un cabello completamente saludable. Hay gente que se quiere salir. No, mentira. Por aquí nos está saludando, nos está visitando hoy nuestra vendedora de Miami. Hola. Entonces vamos a saludar a Mayerlina, aunque ustedes no la conocen entre todos, pero vamos Carolina. Explícanos cuál fue la base que colocaste, por qué escogiste esa base, cuál fue tu ideal, por ejemplo, porque ella tiene una cana brava Carolina. La base la apliqué después de la decoloración, porque eso es lo que nos va a ayudar a hacer ese falso crecimiento, el melting, para poder romper esa línea que queda entre la decoloración y el color. Porque muchachos, mientras tanto que Carolina escribe la base, yo le voy a decir una cosa, lo mismo que nos pasa con Olquita, por más que nosotros saquemos ese baliás perfecto, por más que te hicemos perfecto, van a haber unas cuantas que no nos van a quedar completamente del mismo tamaño y de pronto si la clienta se mueve como todas, mirando el celular, contestando el celular, rascándose la cabeza, parándose, moviéndose, entonces algún papel aluminio se va a desvanecer y es donde se filtra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se coloca el falso crecimiento al mismo tiempo que se coloca el enjuague, ¿qué va a pasar? Los dos colores se van a entrelazar, que es por eso que se llama Melty Hair Color o falso crecimiento, que es un color derretido, entonces lo que hace es derretir el color oscuro con el color claro y crear esa difuminación perfecta. No seamos perezosos, hay que hacerlo de esa manera. Ahora, el tono... La base que se escogió para ella, ya que su cana es rebelde, decidimos utilizar un 7 doble 0, que tiene doble carga de pigmento natural, con un 6.35, un chocolate. ¿La decoloración en qué altura te quedó para que la escribamos acá? ¿Altura de decoloración? Ella, de verdad que su cabello se apuntó súper bien hoy, aclaró súper, súper rápido, súper bien. Ella llegó a una altura de decoloración 8. Pero te quedó 8 amarillos o 8 naranjas. 8 naranjas. Entonces escribamos acá 8 naranjas. Para que sepamos, porque ojo, dependiendo, lo mismo que con Olga, con Olga le hubiera podido quedar 8 amarillos pálidos, o 10 pálidos o 10 amarillos o 10 amarillos naranjas. Porque en el amarillo 10 todavía existe naranjas. ¿Ok? Utilicé el descolorante blanco con aceite de argán y 30 volúmenes. Perfecto. 30 volúmenes y es 1 más 2. ¿Ok? ¿Y qué matizante utilizaste, Carolina? Para el enjuague, utilicé un 8.35, 8.7 y 9.11. Ahora, chicos, miren, les voy a desmenuzar. 9.11, ¿por qué? Porque todavía hay mucho naranja. ¿Ok? 8.7, ¿por qué? Porque el naranja viene de qué? De un amarillo y de un rojo. O sea que el 7 me va a neutralizar ese rojo que está sobre la altura 8 naranja. Y 8.35, que es el color protagonista, que es este miel que ustedes están viendo aquí. Es por eso que ustedes ven este miel sin ningún reflejo rojizo. Ojo, chicos, siempre el neutralizante, tóner, mezclador, gloss, como lo quieras llamar en tu país, siempre tiene que estar elegido dependiendo del fondo de pigmentos subyacentes. Recuerda que los pigmentos subyacentes, si están siguiendo las clases de colorimetría universal desde cero, se encuentran en bases naturales, bases artificiales y de coloración. En este caso, fue de coloración. Pero en este caso, también el 7.00 y el 6.35 se escogió, ¿por qué? Por la cana rebelde. Por la cana rebelde y por la base natural que tenía ella con los pigmentos subyacentes. Y es por eso que ustedes ven este trabajo completamente. Esto es una berraquera de trabajo. O sea, le quedó como dirían, no, no es que uno va a decir palabras colombianas ni venezolanas porque en otros países la malinterpreta. Quedó hermoso. Que es una palabra universal. Para que entiendan. Para que entiendan todo y no vaya a decir, uy, el profe dijo esto. Y es una cliente que viene de negro. O sea, hay que aclarar esa parte. Yo pensaba, hace dos meses cuando le invité, me dice, Javier, ¿cómo me saco este negro? Y yo le dije, espérate, te saco por la puerta y te me vas porque es la única manera de sacarlo. Negro sobre negro. Porque era negro sobre negro sobre negro. Pero para que quiero que entiendas algo. Mire, podemos realizar cualquier tipo de trabajo. Ya vieron usted a Olga cómo le quedó ese color precioso. Ya vieron usted a nuestra modelo también espectacular. Simplemente, muchachos, sigan las recomendaciones. Pero ¿sabe cómo trabajan las recomendaciones mejores? De tu mano. Porque eres tú el que tiene sentada a la clienta. No soy yo, no soy Carolina. Tú eres el profesional. Tú eres el experto. Tú eres el que tienes el talento. Nosotros también estamos dando un par de herramientas, pero tú eres el que la puedes desarrollar al 100%. Así que confía en ese talento que tú tienes y espero que vuelvas a realizar muchos más trabajos de canas como lo que mostramos hoy, la semana pasada. Sepas ahora, hoy en día, cómo retocar un trabajo ya previamente hecho sin maltratar cabello y sepamos cómo mezclar dependiendo la altura de aclaración. Este tema lo vamos a profundizar muchísimo mejor mañana en nuestra sexta clase de colorimetría universal desde cero. Recordemos que esta certificación lleva tres meses y medio porque estamos hablando desde colorimetría cero, piel y cabello y nos vamos a ir hasta Balear. O sea que para llegar aquí, hasta aquí, nos falta todavía muchísimo. Esto es como una serie de Netflix. Así que espérense el siguiente capítulo mañana y por ahora te dejo ir. Te mando un beso, un abrazo grandísimo. Gracias por confiar en nuestra casa cosmética, salud y profesional de Recamiel. Pero lo más importante, gracias a ti por dejarnos entrar en tu hogar todos los días. Un beso, un abrazo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Chao.